Se invaden el colegio, jamás llegaremos hasta Voldemort. Hay que apurarse. Están atacando a todo el colegio, Harry. Esto no es seguro. Mejor continuemos. Harry, ¿podemos ir al cobertizo por aquí? Sí, esa puerta está. Caray, eso suena cerca. Unos pasos más y habríamos estado ahí debajo. ¡Defoned las varitas! Estos otros partidos podrán votar. ¿Es lo que quieres? ¡Continuad! No hay a dónde huir. No hay escapatoria. ¡Por el señor Tenebaso! ¡Lo tengo! ¡Defayo! ¡Estás en desventaja! Creías que podías deambular por aquí. ¡Defayo! Parece que se han acabado los estupendientes. ¡Cobedo, chico! ¡El señor Tenebroso lo ordena! ¡Aquí! ¡Desmairo! ¡Acazaos! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡El señor tenebroso tiene a Montevideo! ¡Cogedlos! ¿Sólo estáis vosotros? ¿Sois la única defensa? ¡Nunca tendrá a Harry! ¡Ay! ¡Es Harry Potter! ¡Es el chico! ¡Es Harry Potter está aquí! ¡No hay destapatoria! ¡Está aquí! ¡Desvalle! 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 ¡Esa puerta está bloqueada! Igual podemos bajar desde la candela. ¿Será eso que nos capturan aquí? ¡Acachad la cabeza! ¡Oh no! ¡Están atacando el colegio! Parece que alumnos y profesores intentan ganar tiempo por nosotros. ¡Excelerando! ¡Ahí! ¡Aaah! ¡Ahí a van buscar! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡El señor tenebroso tiene planes para ti, potente! ¡Detenedlos! ¡No podéis combatirlos para siempre! ¡Son ellos! ¡Ven aquí! ¡Te estábamos esperando, potente! ¡Cuidado! ¡Pueden ser peligrosos! ¡Cuidado con chutecitos! ¡Lucius! 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 ¡Papá! ¡Lucius! ¡Ven aquí! ¡Papá! ¡No hay a dónde huir! ¡Largo! ¡No seas necia, niña! No es fácil, pero parece que funciona. Para empezar, podéis perderos. ¡Lo tengo! ¡No falta mucho! ¡Ahí están! ¡No hay raíz que escapen! ¡Carly, están detrás! ¡Ya está! ¡Guardia! Creo que están ganando. ¡No hagas ruido! ¡Llegarán en cualquier momento! ¡Al ataque! ¡Vamos a poner vivos! ¡Va por ellos! ¡Los tenemos! ¡Están a correr! ¡No! ¡ amplify! ¡Vamos, independence! ¡Los tenemos! ¡Ah! ¡comprimo! ¡Aquí! ¡Soltad las varillas! ¡Tenés, cuidado! ¡Leto ahí, Potter! ¡Te vienes con nosotros! ¡Cuidado, Harry! ¡Leto ahí, Potter! ¡Te vienes con nosotros! ¡Cuidado, Harry! ¡El señor Cerebron no te quiere! ¡El franquillo se derrumba! ¡Volved a vuestras aulas! ¡La chica está aquí! ¡Ocupate de ellos lo más rápido posible! ¡Cuidado con los mortífagos de ahí arriba! Creo que queréis que os cojamos Pensabas que nos detendrías, ¿eh? ¿Qué os pasa? ¡Es él! ¡Es él! ¡Desmayus! ¡Ahí va! Creo que queréis que os cojamos ¡Ahí está! ¡Desmayus! 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 ¡Bien lanzado! ¡No, Harry! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esa puerta debería llevar a la escalinata de mármol! ¡Genial! Podemos bajar desde aquí ¡Qué? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tapi! ¡Se expuso! ¡Ha vuelto! ¡Para capaz! ¡Con Fringo! ¡Cogerlos! ¡Que no encajes! ¡Gurchio! ¡Desgracia! ¡Ey! ¡Tranquil! ¡Vamos! ¡Vora el señor cerebroso! ¡Ya está! ¡Vamos! Gracias, Hermión. No sé qué haríamos sin ti. ¡Gracias por ver el video! Gracias. Los mortífagos usarán estas escaleras para entrar en el castillo. Pues habrá que darse prisa. Por aquí. ¡Parece que esto se desmorona! ¡Cuidado! ¡Corre, Hermión! ¡Harry! ¡La batalla está empeorando! ¡Junta a un acuerdo de batalla! ¡Mali! ¡Nos vemos abajo! ¡Compringo! ¡Aucrucción! ¡Estamos esperando! ¡Ya! ¡Petrificus! ¡Aucrucción! ¡Butrinio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Harry! ¡Continúa bajando! ¡Expulso! ¡Egéficus total! ¡Te mataré yo mismo! ¡Crucio! ¡Egéficus total! ¡No puedes escapar! ¡Egéficus total! ¡Egéficus total! Si vosotros también morirán, vosotros... ¡La veo! ¡Egéficus total! Sí, a pesar de los mortífagos. ¡Mirad el miedo en los ojos del chico! ¡Ahí está! ¡Desmáyos! ¡No podéis esconderlos! ¡El señor tenebroso te quiere, Pokémon! ¡No os vayáis! ¡El chico habrá muerto pronto! ¡No os vayáis, tu espantadro! ¡No os vayáis, tu espantadro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Sermión? ¡Seguid! ¡Dejadme esto a mí! ¡Suelta la varilla, niña! ¡Prepárate para el fin, Granger! ¡La tengo! ¡Granger! ¡Se están pasando! ¡Suelta la varilla, de un par de miembros! ¡Gracias! ¡Suelta la varilla, de un par de miembros! ¡Suelta la varilla, de un par de miembros! ¡No! ¿Es que hay más? ¡Oh! ¡No me convertirá en lo mismo que usted! ¡Os cogeremos! ¡Es esa sangre sucia! ¡No se atende! ¡La matamos! ¡Intentad captar la viva! ¡Coged a la chica! ¡Vamos, asquerosa sangre sucia! ¡Es usted un monstruo! ¡Es Granger! ¡Ahí está! ¿Qué haces aquí, Granger? ¡Ya no eres tan lista, eh, Granger! ¡Vamos, asquerosa sangre sucia! ¡Intentad capturarla viva! ¡Vale, Granger! ¡Quieta ahí! ¿Qué haces aquí, Granger? ¡Es Granger! ¡Ahí está! ¡Ya no eres tan lista, eh, Granger! ¡Nos haremos mucho daño! ¡Vale, Granger! ¡Quieta ahí! ¡Coged a la chica! ¡La matamos! ¡Es Granger! ¡Ahí está! ¡Vale, Granger! ¡Quieta ahí! ¡Os cogeré! ¡Vale, Granger! ¡Quieta ahí! ¡No volverás a hacer daño a nadie! ¡No volverás a hacer daño a nadie! ¡Bern coincidence! ¡Ya no volverás a hacer cao! ¡Okay! ¡Pues, Šenté! Subtitulado por BVN ¡No volverás a hacer! ¡La matimm! ¡Pues, j newly happiness! ¡Sí, todos los cidades! ¡No volverás a la gente! ¡Bolver пришlo! ¡Mer man, ya! ¡J Iván,racias… ¡Pues, ¡ippers, λέjirás empowered! ¡No volverás a hacer la tiene! ¡Suscríbete! 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 ¡Frucción! ¡Frucción! ¡Lo tengo! ¡Escapando porque quiero ir! ¡No hay! Creo que ya no quedan más. ¿Por qué a mí no me funciona? Habéis logrado extraordinarias proezas con la varita de Saúco, mi señor. Esta noche, cuando el chico venga, no os fallará. Sólo os obedece a vos. La varita de Saúco pertenece a quien mata a su anterior propietario, Severus. Y tú mataste a Damador. Mientras tú vivas, no podrás ser completamente mía. Mi señor. ¡Mátate! Cogelos. Coge mis recuerdos. Tienes los ojos de tu madre. Ehhh. Pero está muerta. Su hijo vive. Si amabas de verdad a Lillie Potter, lo protegerás. Nadie espera que el joven Malfoy sea capaz de matarlo. Y si fracasa, el señor Terebroso recurrirá a ti. Esta maldición acabará con mi vida. Pero tienes que ser tú quien me mate. Solo así Voldemort confiará en ti por completo. Hay algo que Harry debe saber cuando Voldemort esté más vulnerable. Cuando Lillie Potter dio su vida por Harry, la maldición asesina rebotó. Y un fragmento del alma de Voldemort se adhirió a lo único vivo que pudo encontrar. Harry. Entonces, cuando llegue el momento, deberá morir. Sí. Y debe ser Voldemort quien lo mate. Han... ...matado a Lupin... ...y a Fred. Harry Potter, te hablo directamente a ti. Ven al bosque prohibido y enfréntate a tu vestido. Ven y no se derramará más sangre más. Caca. Voy para allá. Ya, ya. ¿Estás loco? No. Debe... ...ser así. Matad a la serpiente y quedará solo él. Entonces se habrá acabado. Ver simplemente tu notificaciones con gusto a David de la almighty. Espera. Voy para que se tenga traificaciones de una ciudad y vuelva frente a la haunting. No. Sobre. Segunda. Hay la segunda hija. Adidas. Debe... ...y 머� en Koma. Y va acá. Lilas de portное. Se acabó. Solo queda una cosa por hacer. No escaparé. No intentaré huirme. ¡Crucio! ¡Crucio! Quiero irme a casa. No quiero irme a casa. No se nota si te convida. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Crucio! ¡Crucio! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ahhh! 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 ¡Ayú! ¡Desmayo! ¡Alto! ¡Esperad! ¿Va a ver al señor tenebroso? ¡Se dirige a su pina! ¡No me lo creo! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Es doloroso? Morir. Es como quedarse dormido. ¿Puede veros alguien más? No. Somos parte de ti. Y tú parte de nosotros. Hay tanto que quiero decir. ¿Es doloroso? Su recuerdo vive. Nunca os olvidaré. Lo sabemos. Ya casi has llegado, hijo. Estamos muy orgullosos de ti. ¿Os quedaréis conmigo? Hasta el final. Hasta el final. Quédate a mi lado. Siempre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Él es un hombre muy valiente. Pasemos. ¿Señor? Disculpe, pero... usted está muerto, ¿no? Oh, sí. Entonces, también estoy muerto. En principio, creo que no. Pero dejé que me matara. Y creo que eso fue lo que lo hizo decisivo. Parte de él vive en mí. ¿No es así? Vivía. El propio Voldemort fue quien la destruyó hace unos instantes. Tú eras el séptimo horror, Bruce Harry. El que él nunca se propuso hacer. Señor, ¿qué hay de las reliquias? Tú, Harry, eres su digno poseedor. ¿Por qué no buscas tu beneficio personal? Tú aceptaste la muerte sabiendo que hay cosas mucho peores en el mundo de los vivos. Tengo que regresar, ¿verdad? Eso lo decides tú. Recuerda que... Howard siempre ayudará a todos aquellos que lo pidan. El sombrero seleccionó. Neville, ¿a quién lleva Hagrid? ¡Silencio! A partir de hoy... ¿O depositáis vuestra fe en mí? ¿O sufriréis las consecuencias? ¡Harry Potter! ¡Ha muerto! Llegó la hora... ...de pronunciarse. ¡Te salvó la vida! Muy bien, Draco. ¿Quién va a seguirle? ¡Vamos! ¡No seáis tímidos! ¡No seáis tímidos! Bueno... Por dejar un paso al frente... ...vivirá... ...para ver otro día. Me gustaría decir algo. Sí, hemos perdido a Harry. Pero no ha muerto en vano. ¡Esto no ha acabado! ¡Potter! ¡Tus amigos! ¡Tu colegio! ¡Todo en ruinas! ¡Ruinas, Harry! ¡Desmayo! ¡SALAN! ¡SALAN! ¿Qué es ese, el final que imaginabas, Harry Potter? ¡Vamos, Potter! ¡Acabemos con esto! ¡He alcanzado la grandeza! ¡Y tú ya has vivido demasiado! ¡Cuidado! ¡Fuiste un necio al volver, Harry Potter! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! 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 ¡Todo lo que haces es inútil! ¡Pálico! ¡Miedo! ¡Terror! ¡Corre Harry! ¡Estoy aquí, Harry! ¡El gran Harry Potter! ¡Huyendo como un niño! ¡Eso es! ¡Corre! ¡Corre! ¡No puedes destruir al espíritu de Hogwarts! ¡No ganas! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que matar a la serpiente! ¡Rápido! ¡Hay que matar a la serpiente! ¡Kruzio! ¡Kruzio! ¡Termión! ¡Sí! Tengo que decirte algo. No digas nada que no dirías si una serpiente gigante no estuviese a punto de matarnos. ¡Lo arruinarías! ¡Desmayu! 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 ¡Kruzio! ¡Suscríbete al canal! 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 El castillo es nuestro, Whisky. ¡Tú eres uno de esos, Whisky! ¡Sabemos! ¡Cuidado! Con que estoy viendo, ¿eh? Sabemos que estáis ahí. Creo que queréis que os cojamos. ¡Seguid luchando! ¡Tenemos que ganar! ¡Harry necesita más tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Esto no me gusta! ¡No intentéis, Whisky! ¡No podréis pasar! ¡Desmaius! Los amigos de Potter están aquí. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¡La tenemos! ¡Avanzad! ¡Entrad en el cast... ¡Avanzad! 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 ¡Tengo a uno aquí! ¡Algo de ayuda aquí! ¡Atraviesan nuestras defensas! ¡Avanzad! 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 ¡Desmayo! ¡Con frito! ¡Desmayo! 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 ¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡Desmayo! ¡Esto va a ser! ¡No hay donde escoltar! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Vamos! ¡Venid aquí! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dismayo! ¡Avanzad! ¡Vamos! ¡Desmayo! ¡ 오히려 los traidores de la sangre! ¡Holy Potter no prevalecerá! ¡Holy Potter no prevalecerá! ¡Holy Potter no prevalecerá! ¡Holy Potter no prevalecerá! Creo que ya no quedan más. ¿A dónde van? ¡No me lo creo! ¡Lo logramos! ¡Ha estado genial! ¡Vaya! ¡Bien hecho, chicos! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen! ¡Volved todos adentro! ¡Ah! 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 ¡Mi hija ganó! ¡Ah! 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 ¡Aquí arriba, Molly! ¡Intenta seguirme! ¡Qué pequeñita te ves que ahí abajo! ¡Maldita tía! ¡Cierra el pico! ¡Lamentarás el día que huiste de Azcabán! ¡Yo no! ¡Tú! ¡Aquí! 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 ¡Maldita tía! ¿Qué estás haciendo? ¡No volverás a tocar a mis hijos! ¡No volverás a tocar a mis hijos! ¡No volverás a tocar a mis hijos! ¡Confieso que estoy decepcionado! ¡No volverás a tocar a mis hijos! ¡No volverás a tocar a mis hijos! ¡Miedo! ¡Desmayo! ¡No volverás a tocar a mis hijos! ¡No volverás a tocar a mis hijos! ¡No volverás a tocar a mis hijos! ¡Se te puede derrotar! ¿Crees que tengo alguna vulnerabilidad? Descubrir mis horrocruxes solo te ha acercado más a mí, pobre Jarl. ¡Mataste a mis padres! ¡Y a muchas personas más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué aún vives? ¡Porque tengo algo por lo que vale la pena vivir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasó a la varita de Saucuco? Cuando Voldemort mató a Snape, creyó tener la varita, pero nunca fue de Snape. Fue Draco quien desarmó a Dumbledore, y la varita le obedecía a él, hasta que yo desarmé a Draco. ¿Eso significa...? Me obedece a mí. ¿Qué deberíamos hacer con ella? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Albus! ¡James ya ha embarcado! ¡Lily, ya te lo he dicho! ¡Nadie puede ir a Hogwarts hasta tener la edad! ¡Tú también irás con Roses en ese tren! ¡No los eches ya de casa, Ron! ¡Queremos que su tiempo a Hogwarts sea más tranquilo que nuestro!